LUNA TV CON EL PUEBLO LUNA TV CON EL PUEBLO LUNA TV CON EL PUEBLO Y ahora A ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar A ganar el pueblo LUNA TV CON EL PUEBLO Aquí de vuelta con todos ustedes amables televidentes de toda la República Dominicana y del mundo Llegó el momento bueno Buenísimo Muy bueno El que me gusta a mí y el que le gusta a usted Sí, sí, sí Miren señores A partir de hoy comenzaremos a rifar un televisor de 53 pulgadas por mes Es decir, 12 televisores 12 televisores Esto solamente puede hacerlo el canal de los campeones LUNA TV Así que usted tendrá la oportunidad de mensual poder participar Para llevarse un televisor súper gigante de 53 pulgadas Para que pueda ver el canal Sí Con todo el confort que usted se merece Uno cada mes Así que comiencen a llamar El numerito está en pantalla No puedo por ella que ya la llama de estar Ahí está ahí Bueno, pues reciba la primera usted Hola, buenas LUNA TV CON EL PUEBLO Sí ¿Y con quién hablamos? WILMER LORENZO WILMER LORENZO WILMER, ¿tu número y desde dónde? Primero de San Cristóbal San Cristóbal WILMER LORENZO ¿Tu número? 809 643 8951 Muchísimas gracias WILMER LORENZO 59, exactamente Saludos, buenas noches 8951 De la vega Desde la vega Desde la vega Hola, de la culta De mi pueblo Sandy García de la vega ¿Quién? Sandy García de la vega Sandy García desde la vega Sandy, dígame su teléfono 809 573 5903 Muchísimas gracias Sandy Desde la culta Ok, ok, ya Ok, porque no escucha bien de aquí Sí, dele ahí Hola, buenas Hola, buenas noches Muy buenas ¿Con quién hablamos? Felicidades al negro Peter Muchas gracias Muchas gracias El querido negro ¿Con quién hablamos? En la culta y tonía De segurado Joana ¡Ay, ese es Joana! Te iba a decir Pero te iba a decir Te iba a decir Y esa voz tan hermosa Tan melodiosa Ya te lo iba a decir Arely Ya Joana Benoit La secretaria general Del sindicato nacional De trabajadores De la prensa Pero a usted hay que anotarle En este concurso Este ya Joana Benoit Dígame su teléfono 829 815 3133 815 3133 Y al grupito Al grupito Al grupito El grupito Así mismo Yo cariño Joana Y para Tita también Tita es la mamá de Joana Yo sé que ella está en sintonía Porque ella no se lo pierde Qué bueno Qué bueno Ahí está disponible Nuestra Día de comunicación La que usted ya sabe Veala ahí Márquela Inmediatamente está disponible En este instante En este lunes Inicio de la semana laboral Se acerca El día de la Nuestra señora De la Altagracia Y el día de Eduardo El próximo viernes También Sí Es un fin de semana Largo Muy bien Yo espero irme De fin de semana Saludos Buenas noches Buenas Con quien hablamos Gladys Ramos ¿Cómo? Gladys Ramos Gladys Ramos Gladys desde dónde Nos llama Palmarejo Villa González Ok ¿Y tu número es? 809 267 9795 9795 Muchas gracias amor Desde Palmarejo Villa González Que nos avisen cuando Vayan 10 llamadas Exactamente Porque Sí Ok Hola buenas Saludos Hola Hola Baja el volumen Por favor Hello Bueno Bueno Cambiamos ahí Cuando nos llamen Bajen el volumen Del televisor Y escúchenos por el teléfono Y así Pues nos hace más fácil La comunicación Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Cándida 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 ¿Qué? De Villabao Santiago De Villabao Cándida ¿Qué? Cándida 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 Gutiérrez Cándida Gutiérrez De Villabao Y su número es Cándida 809 275 2721 2721 2721 Muchísimas gracias 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 a toda esa gente Que están ahí Sí La gente está activa Claro Hola 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 Hello Se cayó Se fue Recuerden que es Un televisor cada mes Es decir 12 televisores Falta Van 6 12 televisores Así es la cosa Nos informa nuestro director 12 televisores Uno mensual Ya este mes le queda poco Es decir Que apures en llamar Hello Buenas Sí Buenas noches ¿Con quién hablamos? Felicidades Tío Gracias hermano Gracias Tío Tío Felicidades Y a David también Sí David es parte De la plancha Gracias tío Te queremos Ok El tío Espérate que tío Se va a inscribir Ah ok Ahí no se fue Él dijo que no Este hombre no está Mi tío está Mi amor En su En su América Sí ¿Cuándo viene el país? No él está aquí ahora ¿Cómo? Tío Yo tengo Eso de comer chivo No 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 tío Llámenos Llámenos Rompo la dieta Hello Hay que celebrar el triunfo Tío Sí Buenas Buenas noches ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo? Yo me acuerdo De la mamá Sí 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 hermano Escúchanos por el teléfono Baja el televisor Ahí está ¿Quién nos habla? José Alberto ¿Desde dónde José Alberto? Desde la Romana Oh Desde la La tierra La provincia De David la Antigua Sí Sí ¿Tu apellido José Alberto? ¿Cómo? Mora Ciprián Mora Ciprián ¿Y tu número? Repítelo ¿Tu teléfono? 829 Tres par de seis 7393 7393 ¿Lo tenemos? Sí 333 Hola 829 Tres par de seis 7393 Tres par de seis Ok Ya lo tenemos Ahora sí Ahí está Hola 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 ¿Con quién hablamos? Fausto María ¿Fausto María ¿Desde qué sector? Aquí de Santo Domingo Los Ríos Ah muy bien Gracias por la sintonía Dígame su teléfono Fausto El teléfono 809 61 1139 809 809 809 561 561 561 1139 69 Desde Santo Domingo Desde Santo Domingo Gracias Los Ríos Buenas noches Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Buenas De aquí de la Mara Para la televisión ¿De dónde? ¿Desde dónde, dama? De aquí de la Mara ¿Desde la Mara es dónde? Las Maras Aquí, la Mara Aquí, la Vega Ah, Las Maras La Vega Ya Ok ¿Y su nombre es? Leodora Guzmán Liberato Leodora Guzmán Liberato Sí ¿Y su número? La cédula Su número de teléfono Ah, 573 809 573 4138 4138 Muchas gracias Gracias Desde Las Maras La Vega La Vega Hola 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 Buenas Hola, buenas ¿Con quién hablamos? Mi corazón Gloria Almonte ¿Quién? Gloria Almonte ¿Desde dónde, Gloria? Gladys Gladys Almonte Gladys ¿Desde dónde, Gladys? De Los Santos Los Santos Soy el barrio Los Santos Por ahí vivía el DJ Gordy Ok Detrás del aeropuerto 829 829 793 793 3 6 9 5 3 6 9 5 ¿Cuántas nos faltan, señor director? Usted está desesperado Saludos, buenas Quedan dos Buenas Saludos, ¿cómo estás? Bien Gracias a Dios ¿Y usted? Bien, gracias a Dios ¿Quién nos habla? Diomedes, Santana ¿Desde dónde, Diomedes? Este es Bayona De Santo Domingo Oeste Ey, Santo Domingo Oeste Bayona Sí ¿Y tu número, hermano? 809 607 ¿Cómo? 9309 Repítelo 809 607 9339 9339 9339 9339 Muchísimas gracias Esta es la última La última llamada de la noche Hola, buenas Hola Buenas Sí, buenas ¿Con quién hablamos? Carmen Marrero ¿Desde dónde, Carmen? Desde Atomayor, Santiago 809 809 Sí 241 1671 Ahí está Bien Muchas gracias Muchas gracias 10 llamadas ya Recuerden que es un televisor mensual 12 por el año Así que Muchas oportunidades para que usted gane Claro que sí Porque nos gusta Premiar la fidelidad De toda esa gente Sí, sí A propósito ¿En cuántos vamos ya? ¿Nuestro canal de YouTube? Bueno 225 Exacto Ya rebasamos los 225 mil Qué bien Y ustedes son los protagonistas De esta historia Y bueno Pues ahí estamos abiertos Para que ustedes Se suscriban Activen la campanita Reciban las notificaciones Y sean parte De esta gran familia En instante Muchos más comentarios Usted no se mueva No se mueva Somos el canal de los campeones Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Ey Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo